El gobernador García Cabeza de Vaca lleva ya varios años defendiéndose de las acusaciones de Santiago Nieto y de otras denuncias. Pues yo he hecho lo propio. No sé a qué va este cuentecito de ahí viene el lobo. Yo no tengo absolutamente nada que me preocupe de mi trabajo profesional en Tamaulipas o en cualquier otro lugar. Yo me dedico a eso. Yo trabajo, tengo un despacho desde hace más de cuatro años. La persona que presentó desde su cargo una denuncia en contra de un gobernador en ejercicio que incluso derivó en un desafuero. Esa es una persona. ¿Se vale que luego aparezca contratado o supuestamente contratado para participar en el proceso de transición de un candidato al cual beneficiaron todas las denuncias y las especulaciones de corrupción? Eso no un conflicto de interés. Parecería entonces que dado el resultado, es decir, la aparición en esa supuesta contratación o asesoría en la transición, tenía un origen motivado, que era tener chamba después. Sobre todo si uno advierte que prácticamente la totalidad de las denuncias que presentó el señor Santiago Nieto en contra del gobernador de Tamaulipas se han caído. No sé por qué esta cantaleta de ahora sí que llegue yo vamos a hacer ajuste de cuentas. Yo lo que creo es que el señor Santiago Nieto fue un reverendo fracaso como servidor público. Lo ha sido. Lo han corrido dos veces. Lo corrieron de la FEPADE por indiscreto y por haber puesto en riesgo una investigación internacional, que por cierto hoy está impune precisamente por esos errores cometidos cuando él era titular de la FEPADE. Y ahora también fue renunciado de la Unión de Inteligencia Financiera. Porque la Unión de Inteligencia Financiera durante la gestión de Santiago Nieto se dedicó a la extorsión política y en algunos casos, supuestamente o presuntivamente, también a la extorsión económica. Hay ya algunas denuncias presentadas contra Santiago Nieto de personas que fueron extorsionadas a propósito de bloqueos de cuenta o a propósito de denuncias fabricadas. El modus operandi de la Unión de Inteligencia Financiera durante esa gestión fue muy evidente. Filtraciones por doquier, siempre contra críticos, adversarios, opositores o incluso ya también conocemos que hasta contra propios miembros del partido Morena, como se ha denunciado recientemente. A raíz de algunos asuntos que he llevado en el despacho relacionados con bloqueos de cuenta y de algunas acusaciones de intentos de extorsiones por parte de servidores públicos de la UIF, fui teniendo acceso a información, alguna de ellas me llegó al despacho, otras fueron aportadas por personas interesadas en que se conocía la verdad. Buena parte de la información también son de fuentes abiertas, simplemente se ha puesto en orden alguna información que se ha publicado a lo largo del tiempo sobre la evolución patrimonial y la situación patrimonial del señor Santiago Nieto. La primera denuncia que yo presente tiene que ver con la difusión indebida de información fiscal, financiera y patrimonial directamente por la Unión de Inteligencia Financiera. medios de comunicación dieron cuenta de que la Unión de Inteligencia Financiera había sido la fuente de origen de una serie de información pública. Y luego la siguiente fue, pues de alguna manera, lo que yo he denunciado en Twitter, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal, delincuencia organizada, porque hay una estructura de más o menos 20 personas involucradas en las operaciones Santiago Nieto, empresas fachadas, socios de paja, empresas que se facturan entre sí, ya está ahí en las redes sociales la trama. Ahí está el libro y todos los adjetivos que me dispensaba en algún momento. Su libro este que publicó tras su salida en la FEPAD se llenaba de elogios en relación conmigo, pero de repente cambió, creo entender que pudo haber cambiado en el camino, pero yo no especulo. Las cosas están ahí, el señor es responsable directo de haber filtrado información con respecto a mi persona y mi familia, de provocar un daño reputacional y además, pues, haber violado la ley, porque como responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera tenía un doble deber de cuidado con respecto a la información que en razón de su cargo tenía. La Unidad de Inteligencia Financiera a mí nunca me denunció. Lo que existe es un par de denuncias anónimas que se han venido integrando en la Fiscalía de Combate a la Corrupción a esa carpeta porque es una sola con dos denuncias anónimas, insisto, ya he comparecido y he aportado los elementos para desvirtuar lo que ahí se afirma. Los famosos préstamos salen de una divulgación, salen de una divulgación, aparecen publicados en un periódico de Circulación Nacional y se hace la especulación que ese dinero viene de, si no mal recuerdo, viene de la campaña de José Financiera. En ninguna institución, en ninguna investigación está hecho, está eso denunciado, ninguna. Bueno, tengo préstamos, tengo préstamos personales, préstamos hipotecarios y préstamos del despacho, todos declarados. Desafortunadamente hay quienes han entendido que la posición de poder sirve como espada de venganza o de revancha personal. Y ahí está la trayectoria reciente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hay que recordar lo que han dicho ya, incluso los propios integrantes de este gobierno, pues en el gran fracaso que ha sido el combate a la corrupción por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hoy se va a convertir literalmente en un deporte de alto riesgo, ser gobernador, alcalde, funcionario público. Porque el que está tiene los incentivos de hacer ajustes de cuentas con el que se fue y el que viene tendrá exactamente las motivaciones, esas mismas motivaciones. Porque en lugar de leer que el reclamo de la sociedad tiene que pasar por la ley, y estamos saciando ese reclamo con espectáculos, con juicios de opinión, con percepciones, con patibularios, con filtraciones. En democracia, los ciclos políticos cambian todo el tiempo. Y si vamos a caer ya en este círculo vicioso de que los que hoy están abusan de los que no están, ¿quién va a cerrar la puerta? Porque en democracia, mientras lo seamos, pues el poder nadie lo ostenta de manera eterna, por biología o por ciclo político. El poder es efímero, por definición. No le hace bien a la solidez del Estado de Derecho. Esta lógica de ahí viene el lobo, pero no pasa nada. El combate a la corrupción y el combate a la impunidad, la lacerante impunidad en el país es una cuestión de instituciones, pero también de servidores públicos que entiendan su papel, que entiendan que no es la agenda personal la que debe prevalecer, que quien está en una posición de poder no se debe beneficiar de ella para lograr beneficios económicos, patrimoniales, ni tampoco para ganar notoriedad, sino que debe haber un ejercicio mesurado de la responsabilidad pública.